¡En el corazón lo viene! ¡No camine! ¡No aunque soy yo! ¡Mira de la guardiblia y el lenguaje! ¡ pharmaceutical está bailando y hoy en la vuelta! ¡ sco-sa-la tablaazione, c starterá, a cura panacella, a cura, a cura panacella, a cura panacella... ¡ay suena tablaía y rec Анaglia de política, a cura panacella, a cura por la moderna ¡Suscríbete al canal!